Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Humo Negro, el episodio ya número 60 de nuestro programa. Les habla Manuel Cabrera y estoy acompañado de mis queridos compañeros, el señor Matías Muñoz. Hola, Matías. Hola, hola, Manu. Y Aquiles Cornejo. ¿Cómo estás, Aquiles? Bien, Manu. Bien, Matías. Ojalá ande todo bien por allá también. Listo ya para comenzar este episodio 60, como dije, del podcast con, como siempre, aniversarios de discos, también un especial de artista y comentarios de nuevos discos que vamos a tener hoy. Así que vamos a comenzar, como siempre, lo hacemos con los aniversarios. Y el primer disco que vamos a hablar hoy es un álbum que está cumpliendo 22 años y del que nos va a hablar un poquito más Aquiles. El disco que traje yo para iniciar este viaje porque siento que el capítulo de hoy, si tiene algo, es que tenemos bandas de muchos países distintos. Creo que no haya pasado tanto antes como una diversificación tan grande. Así que nada, comenzamos en Suecia con el Gran Turismo de Cardigans, 22 años, un disco que cumple añitos el 19 de octubre del año 98, cuando se publica. Y el cuarto disco de la banda comandada por Nina Persson y por Peters Benson, un disco que viene después del First Band of the Moon, este disco que los pone ya en una tarima súper popular, principalmente por lo que significa Loveful en su momento, que sale la película de Baz Luhrmann en Romeo y Julieta. Entonces ya es una banda que tiene atención de todo el mundo, por así decirlo. Y la banda para esto busca un giro, busca un giro, busca, se sumerge mucho más en un sonido más oscuro y como con tintes un poco electrónicos, por así decirlo, es un disco distinto a lo que venían haciendo, eso es clave. Y el inicio ya te lo hice, siento yo. Por lo menos para mí, con la primera canción uno ya siente que la banda suena distinta, de hecho suena mucho a, no sé, a momentos me acuerden incluso un poco a Portis, Gedo, a Garbage, más que lo que venía haciendo The Cardigans. En sí, siempre me llamaba mucha atención el nombre, porque por lo menos yo siempre lo asocié al juego de Playstate. Sí, por el famoso Gran Turismo, que también sale en el 98, y que incluso va a, el Gran Turismo 2 tiene una canción de The Cardigans de este disco, entonces como que yo siempre lo asocié un poco a eso, investigando para el podcast. Bueno, Peter Svensson lo toma como un poco, que el disco es como encontrar tu lugar en el mundo, como llegar a eso, mucha relación tiene que ver con el Gran Tour, estos itinerarios de viaje del siglo XVII, como que entre los pequeños intelectuales europeos viajaban por Europa aprendiendo, y me gustó mucho esa como asociación, porque siento que el disco va por ahí. Creo que el disco sí lo saca de su molde y prueba escenarios nuevos, entonces me gustó mucho. El disco tiene canciones tremendas, o sea, fuera de My Favorite Game, que debe ser de los mayores éxitos de la banda, y que es la canción que aparece en el, la canción de apertura del Gran Turismo 2, para la versión norteamericana, para los que han jugado el juego, sin duda ahí pueden hacer ese vínculo, pero también tiene Erase and Rewind, que debe ser también de los hits de la banda, la canción que abre el disco con Paralyze, Starter, Marvel Hill, Do You Believe, que va a ser después versionada por los Deftones en el Daemonite, en la edición de lujo del disco, tiene un pequeño cover, entonces creo que es un disco que tiene mucho aval por sus canciones, pero también por lo que significa para la banda. Es un cambio de sonido, un riesgo en el momento en que la banda era mega, mega famosa, cuando ya tenía la tensión, decidir un poco probar otro camino no siempre es fácil, y acá se logra la perfección. Y también para mí el último gran, gran disco de la banda. Luego yo, después viene el Long Gone Before Daily del 2003, y el Super Extra Gravity del 2005, pero para mí no le llegan ni a los talones a este Gran Turismo del 98, que en verdad, con el paso del tiempo, creo que cada vez suena mejor, y que también tiene a Nina Persson y a Peter Svensson en su pick creativo, creo que es mucho más arriesgado que lo que venían haciendo antes, y el resultado es tremendo. No sé si han tenido la posibilidad de escucharlo, si comparten un poco la opinión, si también tienen comentarios distintos, porque siento que igual es un disco que puede generar opiniones divididas, como que no creo que sea solamente con una opinión, por así decirlo. Yo el primer acercamiento que tuvo este disco fue cuando, si no me equivoco, fue el año antepasado o pasado, la última vez que estuvieron acá, que venían en una gira de este disco, o habían estado en una gira de este disco antes de venir una cosa así. Estaban, sí, celebrando los 20 años. Sí, pero me llamó la atención eso, que claro, uno tiene una idea de Carly Bands, y este disco igual tiene un sonido diferente a lo que uno se podría imaginar de la banda. Y también eso tiene que ver un poquito con lo que dice aquí, les caché de toda esta evolución y experiencia que van adquiriendo con los años. Ya estamos hablando del cuarto disco de estudio, obviamente había todo un camino recorrido detrás, y me parece que es un ejercicio bien interesante de experimentación y de que la banda también puede buscar o apuntar otro sonido. Principalmente eso es lo que más rescato de este álbum, no como gran conocedor de The Guardian, pero sí con un cierto indicio de cómo suena la banda, sentí que esto es diferente a la idea que uno podría tener. Bueno, coincido con eso, pero más que con el tema de que quizás sea más experimental o algo así, igual fue un disco, hoy día vamos a hablar de harto disco influyente, entonces yo creo que también este disco influyó harto en ese estilo, en esa onda de pop, es súper brillante, y al contrario, o sea, en vez de alejarlo un poco de lo que era The Cardigans, lo siguió un poco haciendo más populares, tiene varios hitazos, y sí, yo creo también que es uno de sus mejores trabajos. Sí, bueno, el disco tiene muy buena recepción también, entonces creo que eso también le ha hecho como que, lo asociamos un poco a The Cardigans, o por lo menos uno piensa en el disco y piensa en la banda, pero es cierto que también es un cambio, pero es un cambio que a la larga es mucho más significativo, creo yo, que lo que venían haciendo antes. Pero esto representa un cambio, a mí igual me queda la duda, mirando la discografía posterior a esto, representa un cambio de sonido, o es como un pequeño ejercicio que se hizo entre medio, o no... Yo igual creo que marca un poco la pauta, lo que pasa es que los resultados nunca llegaron a ser el mismo, también creo yo que depende mucho de como el momento en el cual lo hacen, yo creo que venían con toda esta ola que había traído el disco anterior, y como con esa confianza y también con la claridad, y el disco fue extraordinario, pero fue muy difícil, creo yo, repetirlo después con el paso del tiempo. Sí, igual eso es algo que suele pasar, sobre todo con bandas, si nos vamos a los 90, muchas bandas que pararon un poquito después, es difícil volver a obtener ese resultado, como si se quiere, a algunos nomás les pasa, o el mismo ejemplo es Matching Pumpkin, que lo conversamos creo que para el especial acá, que el disco un poco más reciente la gente ni siquiera le ha dado la oportunidad a veces, no me acuerdo, este es el de la estatua de la libertad, no recuerdo cómo se llama, el Safe Case creo que se llama, ¿no? Que muchas veces se le critica así como que, como que ni siquiera se trata de la oportunidad, pero creo que hay muchas bandas que igual tratan de innovar y todo, o sea, The Cardigans es un ejemplo de que ha estado bien vigente con el tiempo, y no necesariamente viviendo de lo que ya hicieron, así que, bueno, vamos a continuar con el siguiente aniversario, le corresponde a Matías, y tal como dijo, vamos a estar hablando de hartos discos hoy influyentes, y este disco siento que es una banda que a pesar de que es muy popular en nuestro país, considero de que no se le ha dado el reconocimiento masivo que merece, ahí Matías nos va a ahondar más en eso. Sí, sí y no, no sé, bueno, más de dos décadas de trayectoria para los prolíficos Moway, que claro, pues dentro de un género que es bien atípico, que ha sido bien áspero, ya tienen diez álbumes de estudio que empezaron acá, con el Young Team, lanzado en octubre del 97, que es muy distinto a todo el trabajo de Moway, un disco que es bien sombrío, es muy duro, y es también un poco la consolidación de lo que venían haciendo en vivo en ese tiempo, que fue por lo que se hicieron famosos en esos años, y que pudieron llevarlo al estudio y al mismo tiempo hacer escuelas. Young Team es un disco súper extenso, de canciones muy extensas, con muchísimos cambios, con muchísimos movimientos, con canciones que superan la mayoría de los cinco minutos, y lo curioso, claro, su primer trabajo, pero son muchas cosas que la banda se atrevió a hacer en ese momento y que ahora son recursos que no ocupan. En el Young Team hay hartos samples, hay, como dije, movimientos más largos, hay mucha más textura. Hoy en día Moway es una banda que es mucho más directa, tiene un predominio de las guitarras, pero que no son necesariamente atmosféricas, sino que con una estructura bien convencional de rock y de canción. Entonces, claro, es raro plantear un poco lo que se ha llamado post-rock, de ahí en adelante, incluso desde un poquito después. Porque en definitiva Moway, claro, es una banda que hizo escuela, una escuela más tradicional, y todo esto viene también de un contexto en el que el Reino Unido tenía todo el tema del Britpop, venía con el Chuyais al principio, entonces ahí también había harto predominio de las guitarras. Pero aún así, Young Team, muy, muy distinto a lo que es Moway hoy en día, pero que mantiene esa esencia y le hace un poquito un favor a lo que podemos hablar de género. Hay muchas bandas que siguen explotando ese sonido, ese concepto, y bueno, es algo que Moway abandonó, pero que sigue siendo igual de influyente y igual de concreto. Así, 23 años para este disco, y ahora no sé si Moway necesita o quiere ese reconocimiento. Han venido harto a Chile, pero claro, es un género atípico, pero también es que acordar, justo el día me acordaba en su momento que Moway vino en el 2001, si no me equivoco, lo cual fue muy, muy atípico. Entonces, bueno, ahí también hubo una suerte de coqueteo y acercamiento con el género y con la banda. Sí, y esa visita a Moway yo creo que despertó el instinto musical de muchos artistas chilenos como de la escena post-rock hoy en día. Igual me parece a mí curioso con Moway, a mí me gusta mucho este trabajo. Si bien, concuerdo lo que dice Matías, Moway ahora es un poco más ruidoso, antes era como más atmosférico o más como estructurado. Fuera de todo eso, es una banda que ahora se está repitiendo mucho cada vez que se entrevista a, no sé, Idols o Fontaine's DC o incluso podemos llegirnos hasta Proto Mártir o Shame, por ejemplo, toda esta camada de bandas nuevas que están usando un sonido un poco más ruidoso. Muchos están citando a Moway como su principal inspiración o alguna de sus bandas favoritas. El otro día vi una entrevista al bajista de Idols y decía que Moway y The National eran sus bandas favoritas y eso te va a entender como que toda esta nueva generación de músicos está trayendo otras influencias que recién ahora están resonando y con Moway me pasa eso. Creo que una banda que yo personalmente no le había tomado el peso suficiente, sí me gustan varios de sus discos, son muy seguidores de su música. No sé, por ejemplo, Rave Tapes del 2014 me gusta un montón, pero a la mayoría de los fans entiendo que no les gusta tanto, porque sienten que no es lo mismo como que Moway acostumbra hacer, pero creo que es un trabajo que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y siempre se va reinventando. El cierre de este disco con Moway Fear Satan, que es la última canción de la edición original, digamos, me deja esa sensación de que es una banda que a pesar de no tener voz, aunque aquí usan samples, se puede escuchar con algunos temas, tiene sus elementos con el suficiente peso para transformar un disco en una obra importante. Y creo que la música instrumental muchas veces carece de atención por lo mismo, porque no tiene una voz que atraiga al oyente. Y acá con Moway hay que tener como un... Es que también es un instrumental que te propone cosas, siento yo. Como que esa es la gracia del disco. Por lo menos para mí, cada vez que escucho este Young Team, me encuentro con una banda que sabe cómo jugar con el instrumental también, que a veces te da melodía suave y de un segundo a otro súper violento, ¿cachai? Entonces mantiene mucha la tensión como con ese juego, que es verdad que lo van cambiando con el tiempo y que también creo yo que a la larga, por eso también toma tanto valor quizás este disco. Como con el cambio de la banda, la gente empezó a valorar más este disco que... igual era muy distinto a lo que se venía haciendo en 97, encuentro yo, que es como un disco no de lo que se acostumbraba a escuchar. A mí personalmente las primeras tres canciones del disco me encantan, siento que si ya no te atrapó ahí es difícil que lo haga porque en verdad te muestra todos los elementos que un poco va a ser Moway, esta especie de samples, estas como canciones que son con ondas que te traen, que te devuelven, que juegan siempre como con eso, como con una contemplación pero al mismo tiempo súper violenta, el disco encuentro que es bien crudo y el resultado es bien bueno, encuentro que era un experimento interesantísimo y que también pone a Moway como desde su primer disco en una parada bien under por así decirlo pero que también tiene mucha influencia creo por lo mismo porque era algo distinto y algo que sin duda las bandas de este milenio sobre todo tuvieron que haber crecido escuchando por lo poco convencional del sonido y también por lo llamativo, el uso de guitarra es tremendo y la banda en sí, pese a ser súper jóvenes, no sé qué edad tenía la banda en el momento de grabar este disco, pero yo siento un poco como esa rabia, no sé si adolescente, pero sí como de estar recién empezando, que obviamente ya con el paso de los años se debe perder un poco como ese descontrol o esa poca como escuela por así decirlo, pese a que el disco musicalmente es súper bueno, siento que hay como mucho de ese malestar o como de esa de esa rabia de calle por así decirlo. El guitarrista principal de Moway si no me equivoco es muy fanático de Mission of Bulma, de Fugazi, de toda esa onda, entonces también se nota en esa influencia en lo que era Moway. Y claro, yo creo que eso, o sea, la evolución natural de la banda, desde yo creo que quizá el Rep Tapes no gusta tanto porque al principio toda la atmósfera estaba a cargo de las guitarras, pero después se dedicaron a ocupar sintetizadores y a dejar a las guitarras como en una parada más convencional, yo creo que va un poquito por ahí. Así que eso con Moway, y vamos a hablar del disco que les traigo yo también, creo que seguimos la misma senda de esto de hacer cosas diferentes a lo que estaba pasando en la época. Y ahora nos pasamos al metal, porque también es un álbum que hizo algo distinto a lo que hacía la mayoría de la banda en ese momento, me refiero a Chaos AD de Sepultura, que está cumpliendo 27 años desde su lanzamiento este 2020, el quinto álbum ya de la banda, y es, podríamos decir, donde Sepultura se atrevió mucho más con la propuesta que deberían entregar y con... pulió mucho más su resultado final, porque creo que este disco, a pesar de que tiene el sonido clásico de Sepultura, incorpora harto elemento del groove, sigue sonando pesado, no tan trash como sus álbumes anteriores, pero sí sigue con ese sonido característico de la banda, pero creo que el punto de inflexión que tiene este álbum es la canción número 5 que se llama Kaiowas, que es una instrumental donde se usa guitarra acústica, y para mí ese es como la verdadera prueba de que Sepultura es una banda que estuvo y sigue estando hoy en día, a pesar de que no estén los originales, a otro nivel en lo que respecta al metal. Acá encontramos canciones que son, no sé, Refuse Resist, por ejemplo, que es la canción que abre el disco, o Territori, que es la segunda canción, son algunas de las más conocidas de la banda, pero sí encontramos de todo, digamos, en lo que respecta a toda la influencia de que Sepultura fue recogiendo desde su inicio hasta este disco. La banda ya venía de una seguidilla de discos muy exitosos, incluso desde el primero Morbid Visions, pero creo que aquí ya la banda llega a un punto de que sube tanto que ya no hay cómo pararla. De hecho, Roots es el siguiente disco y ahí con eso Sepultura se acaba como tal, porque se marcha Max Caballera y la banda empieza a tomar como otro rumbo en el fondo. Pero creo que porque es una banda que tenía deseos de más en el momento, pero la escena tampoco le estaba permitiendo poder seguir adentrándose en otras cosas. Acá siento que desde el trabajo de guitarras, que ya es muy diferente a, como decía, lo que ya estaban haciendo, hasta la intención de incorporar elementos un poquito más locales, digamos, centrarse un poco más en sus raíces y abordar por qué Sepultura era una banda de metal que venía de Latinoamérica, que eso era algo muy importante de marcar en ese tiempo. Creo que aquí, acá lo desarrolla muy bien. Es un disco que por mucho que suene como a cualquier metal para cualquier oyente, si tú lo escuchas y te adentras bien en lo que dice, canta cosas que son totalmente atemporales. O sea, son cosas que en el momento se vivieron y se siguen viviendo ahora desde una realidad latinoamericana, vuelvo a decirlo. Creo que esa es la principal característica que tiene Sepultura, lo que son las letras. Y también es la música que demuestra mucho la rabia del continente, que es una rabia que ha estado permanentemente en la cultura de los distintos países sudamericanos. Y si a mí me dijeran, con esto quiero cerrar a mi comentario, que si a mí me preguntaran cómo el disco definitivo Sepultura, yo creo que es este sin duda. Porque este es el que lo ayuda a la banda a tomar su identidad latina, digamos, y decir nosotros somos una banda de Brasil y estamos haciendo un metal mucho más arriesgado que lo que estaban entregando en ese momento a Estados Unidos o incluso a Inglaterra. Sí, yo también creo que es como el disco definitivo, por así decirlo, y por todo el peso que también conlleva el disco. Tal como decía y tu Manu, en el momento en el cual también se dan cuenta que a veces es necesario como mostrarlo de uno. Creo que el disco tiene muchos tintes folclóricos, por así decirlo, como de la cultura brasileña. Creo que también mucho tiene que ver el momento que vivía Brasil en ese entonces, con un proceso constitucional como el que estamos viendo nosotros ahora. Yo lo vivía en el 93, con un presidente que había dimitido el año pasado por corrupción, entonces era un momento social súper complejo para Brasil y la banda logra como exponer esa rabia y ese descontento o esa como un poco incertidumbre generalizada que había en su país, lograr llevarla a todo el mundo porque en ese momento ya Sepultura era una banda consagrada, por así decirlo. Entonces, si los discos anteriores eran un poco, seguían un poco esta línea como norteamericana o de lo que era el metal, acá ya pruebas con cosas distintas y eso para mí es una jugada que gana mucho peso con el tiempo porque es un poco lo que decís tú, esta visión como de que en Sudamérica sí se hacen cosas y antes quizás escuchar la Sepultura era poder escuchar a otra banda estadounidense más, pero ya con este KOSAD se nota esta esencia y súper necesario, me imagino que tuvo que haber pegado muy fuerte para gente en Brasil, por sobre todo en ese 93. Sí, yo me acuerdo que hace muchos capítulos hablamos sobre Sepultura también y claro, yo me quedo con lo mismo, creo que lo que lo hace llamativo y atractivo ha sido ese sentido de latinoamericanización del trash y aparte de Sepultura se movió entre el dead metal, entre el trash y lo que han hecho ha sido súper difícil de replicar porque a un sonido crudo y rudo le dieron una identidad que nadie ha podido hacer, que lo fortalece y por eso pueden seguir vigentes también y eso es lo que más rescato también, creo que es una banda sumamente política, no por lo que dice sino que también por esta misma propuesta y por esta misma intención de cantar en portugués, de agregar todos estos elementos al trash, que claro, es algo muy sencillo, muy rápido, pero en Sepultura suena tremendamente complejo y bueno, una característica y una identidad, yo creo que lo que más rescato es que tienen una banda con mucha identidad, algo que no ha podido hacer ninguna otra banda de metal o de trash en ninguna otra parte. Comenzó a exponer como la realidad del continente, creo que eso es totalmente valioso y se replicó también en Roots en el álbum siguiente, que era como cantaban con un mensaje detrás, creo que eso es muy importante. Y hablando de bandas con mensaje, ahora viene un especial que por lo menos yo creo que genera mucha expectación dentro del equipo, una banda legendaria a esta altura, así que Manu les va a poder contar qué banda trajimos para poder conversar este episodio. Sí, el especial de Artista esta semana, hay que confesar que llevamos mucho tiempo queriendo hacer esto, así que por fin se le encontró el espacio en un capítulo, me refiero a The Clutch. Esa es la banda de la que vamos a estar conversando hoy, una banda que, o sea, decirle influyente sinceramente es poco. Con tan solo seis discos de estudio, ha influenciado a generaciones y generaciones de músicos, no solo en un tema de actitud, sino que también en un tema de sonido, en un tema de cómo hacer música, de cómo hacer canciones y de cómo expresar tu mensaje de distintas formas, porque según creo yo, qué más punk que no encasillarte en un solo género para hacer tu música. Desde esa base quiero partir la conversación, chiquillos, que podemos hablar de The Clutch. Aquí le imagino que quiere comenzar. Sé que es una banda que le gusta mucho. Sí, una banda por la que yo tengo bastante cariño y admiración, por sobre todo. Siento que, tal como decía Itupo, qué más punk que The Clutch. Me pasa muchas veces que se asocia mucho el punk a una forma de tocar música, o a una forma de vestirse, o a ideales como súper concretos. En cambio The Clutch lleva la palabra punk al verdadero punk, que es como un poco más un filósofo, una persona que logra entender que va un poco más allá de un simple como esto de hoy quiero anarquía o algo así, ¿cachai? Creo que hay un estudio súper profundo de la cultura, de lo político, y algo que Clutch logra llevar muy bien. O sea, el sandinista, como hablando ya concretamente en un disco, para mí es la gran prueba de lo políticamente activo que puede llegar a ser The Clutch, el atreverse a entender que los problemas sociales o estructurales de la sociedad van más allá de Inglaterra o de Londres. Abrir esto a nuevas fronteras, hablar de Chile, hablar del movimiento en Nicaragua, ¿cachai? Te habla de que son unos gallos que están súper comprometidos no solamente con hacer música punk, sino también con entender esto como una forma de vida y como una ideal, no sé si político sea la palabra, pero sí un ideal social, musicalmente sin ninguna barrera, sin ningún miedo a sonar de alguna manera. Te meten en reyé, te meten en rock, te meten en punk, y sin ningún problema, y con discos que ya a esta altura por lo menos creo que son muy muy influyentes. Me quedo mucho siempre con una entrevista que le hacen a Jorge González en la cual habla mucho del sandinista y de cómo a él le sirvió entender que cuatro tipos en Inglaterra hablaban de Chile y hablaban de las injusticias, como para entender también que no hay que sonar de una forma para hacer música protesta, porque generalmente asociaría esto como un sonido más rabioso, pero acá no, acá tienen canciones que en verdad están hechas para la radio y para MTV también en su momento y pueden tener un mensaje político súper fuerte, una banda que estuvo ahí entre el 76 y el 86, en 10 años en que en verdad revolucionó la música en muchos sentidos y a la cual creo que siempre se le va a valorar mucho por eso, por lo diferente y por lo agarridos que eran con su mensaje. Sí, por supuesto que es una banda política. La trascendencia de The Clash en cuanto a la manera de escribir las canciones y a la forma de interpretarlas, eso es innegable. Tienen una influencia que no se ha agotado y en tiempos con los que vivimos hoy en día es algo que queda aún más latente. Yo creo que lo vital para que The Clash alcanzara un poco este estatus es precisamente en el riesgo que tomara con su propuesta. Yo no sé si, yo creo que todo lo contrario, quizás The Clash es la banda punk menos punk que hay en el sentido de que en ese tiempo el punk se estaba quedando con menos margen. La escuela del punk que renegaba todo lo experimental y enaltecía la sencillez y lo simple se iba quedando más estrecho y por supuesto ahí aparece lo rico que tiene la propuesta de The Clash que tiene esta fusión de reggae, de ska, mucha influencia negra, mucho war music, tiene de todo que es lo que los acerca un poquito a la línea que vino después con el post-punk que al final, que es lo que estaba haciendo también en paralelo John Lydon con Public Image. Entonces yo creo que la fusión de esos estilos y la lucidez que no eran un extremo compleja hizo que The Clash fuera un aire fresco para el punk en ese momento y mantenían esa actitud, mantenían esa acidez, ese discurso, claro con letras que obviamente eran políticas con una actitud también muy política y eran voz de la clase trabajadora, canciones que también hablaban de, incluso como de los perdedores, se situaban en ese punto de vista también. Y claro, pues se alejaban un poquito del punk también porque rechazaban un poco la idea del nihilismo, del anarquismo y se involucran desde otro punto de vista. Entonces en ese sentido yo creo que también fueron una banda extremadamente completa por todas esas características. Así que yo creo que va por ahí también lo influyente que fueron y desde dónde se situaron para poder hablar. Ahí pasamos a un punto igual súper importante que en el fondo el punk, si tomamos el punk como contestatario, que es algo que siempre se le achaca el punk, eran lugares comunes, en el fondo estaba lleno de lugares comunes, no era como un mensaje tan 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 profundo, más que un mensaje general de rebeldía digamos. Pero The Clash tiene esa ventaja de que habla de problemas concretos, situaciones específicas que pasan alrededor del mundo y creo que llevar eso a un sonido masivo como hacía Aquiles es el principal mérito que tiene. Y independiente de que si nos ponemos a evaluar qué es punk o qué no es punk, The Clash ha influenciado un montón de bandas de distintos géneros. O sea, a mí se me vienen rápidamente ejemplos así como actuales, podríamos decir Gorillaz o Arcade Fire, que en el fondo es como contar tu música o contar tu mensaje sin necesariamente ceñirte a un estilo en particular. Y creo que The Clash es el pionero, pero por excelencia al momento de hacer eso. Sobre todo con Sandinista, que Sandinista es un disco que es eternamente largo, tiene un montón de estilo de por medio y tiene como lo que te podáis imaginar. Acá estoy revisando, total dura más de 144 minutos el disco. Eran tres vinilos en ese tiempo, que el vinilo era el formato por excelencia. En el fondo era toneladas de música que le pasaba a la gente y que te mezclaba de todo. Creo que ahí ya se empieza a tomar como conciencia un poco de que sí puedes hacer música sin quedarte con un estilo particular, que al final los estilos, querámoslo o no, son inventos de la prensa. O sea, las bandas solo quieren hacer su música. De hecho, en esa misma entrevista que hice aquí, le dejo a Jorge González, me recuerdo que él decía que esa cosa de que los prisioneros eran punk y rebelión y todo, es una estupidez, o sea, la voz de los 80 suena como suena porque no tenías plata para hacerlo sonar mejor, decía él. Y creo que, claro, o sea, aquí podemos entender el verdadero aporte del punk a la cultura con The Clash, principalmente. Tocando el tema de gorilas, sí, pues, yo creo que Damon Alvarez en muchos aspectos se ha nutrido mucho de ello. O sea, hay que pensar que Mick Jones y Paul Simmons están en el show en vivo del Plastic Beats, tocan en la gira, creo que también participan en el disco. Entonces te muestra cómo gente que hace otro estilo de música también se agarra a The Clash por eso mismo, por la horizontalidad que tiene su género. Obviamente hay diferencias a lo largo de la discografía. El primer disco suena muy distinto a lo que es, por ejemplo, El Sandinista o El Combat Rock, que ya es como un disco que genera un poco de controversia porque la banda estaba metida en la masividad absoluta. Aún así, les quiero preguntar cuál es su disco favorito porque siento que tiene discos muy marcados, que muchos tienen como un valor histórico muy fuerte y que creo que vamos a tener opiniones muy distintas al respecto. A ver, yo con toda sinceridad creo que London Colley no es un buen disco. The Clash, el primero, para mí es más de lo mismo, no me sorprende mucho. Por eso yo creo yo el principal valor que le tomo como obra musical, para mí Sandinista es el mejor. London Colley es el más entretenido, pero Sandinista es el mejor. Yo soy bien Combat Rock, me gusta como ya esta última etapa de la banda en la cual están totalmente ya sueltos y en verdad hacen lo que les gusta y sin ningún temor a qué puede llegar a pasar por lo que suenan y por en verdad la masividad que tuvieron en ese entonces, en el 82. El último gran disco creo yo de ellos, después el Cut the Crap, ya cuando la banda está un poco dividida, quizás fue como el último intento principalmente de Joe Stromer como de seguir con el proyecto. Mira, es curioso que los tres tuviéramos una opinión diferente del disco favorito. Pero claro, ahí te da también a entender eso, que The Clash tiene para todos los gustos. Eso, yo creo que ese es como el gran logro de la banda. El gran mensaje de la banda. Así que eso es el especial de esta semana, a veces siempre se nos queda corto, 10 minutos para hablar de una banda, pero tratamos de darle cabida a todo acá. Ahora vamos a pasar a la sección de discos nuevos y voy a dar la palabra a Aquiles, que va a presentar su disco esta semana. Bueno, yo les traigo un disco esperado creo por el equipo, le tenemos harto cariño en un negro a esta banda, así que estamos todos bien ansiosos por ver lo que nos podía mostrar. Hablamos de Mets, que llegó este 9 de octubre con Atlas Binding, este cuarto disco, nuevamente con el sello Sub Pop. La gran carta para mí de Sub Pop en estos momentos, Mets. Bueno, cuarto disco llega después del Strange Pace del 2017, ese fue su último disco de estudio como tal. El año pasado lanzaron esta compilación llamada Automat. Y, bueno, de primera uno cacha que está frente a un disco de Mets, sería fanático de la banda, yo creo que vais a entender esa descripción. La banda es característica por su enganche y por su fuerza descomunal, y es lo que hacen desde el primer minuto, o sea, una velocidad y un ruido llevado a niveles espaciales, un rock alternativo que no es de lo más común, pero que en verdad cuando uno le empieza a agarrar el gustito es muy difícil dejarlo, un disco que siento yo que está hecho para sonar en vivo. Cuando yo escuchaba las canciones, inmediatamente me lo imaginaba en un directo. Bueno, cuando estén escuchando este capítulo, la banda, el fin de semana anterior, va a estar presentando el disco en el Opera House de Toronto, así que va a ser una muy buena oportunidad para testear cómo suena este Atlas Binding en vivo. Bueno, típico show de cuarentena vía pago, pero no tengo ninguna duda que van a poder filtrarse por internet alguna canción, así que para que lo escuchen, es un disco que a mí me gustó mucho, mucho, que obviamente tiene toda esta capacidad sonora característica de la banda, pero que tiene ciertas canciones un poquito más melódicas. Me sorprendió de esto en algunos pasajes del disco. Obviamente se pierden a la rapidez porque vuelven a su sonido característico, y que personalmente a mí me encanta, un disco que comienza con Pulse, donde el rol de Hyder Menzies en las baterías se roba la película, como lo hace, yo creo, en gran parte del disco, pero por lo menos cuando empecé a escucharlo, ese bombo y esa caja me resonaban en el cerebro así profundamente. Me gustó mucho. Un disco que tiene canciones súper así descontroladas, como The Mirror, como Parasite, donde las guitarras suenan a todo dar. Tiene también espacio, como comentábamos, un poco a estas partes más melódicas y un poco electrónicas, incluso como en Hail Taxi. Me pasó que ahí encontré sonidos que no estaba esperando del todo y que son siempre bien recibidos. Un disco que creo yo que otro paso adelante, una banda que disco tras disco se sigue mejorando, cosa que no es fácil. Una entrega tremenda, en verdad, me atrevo a decir, para la banda de Toronto. Y ya con estos cuatro discos de estudio, una discografía de lujo, creo yo, muchas bandas desearían tenerla. El disco llega quizá a un sonido más limpio que lo que veníamos viendo, pero mucho más grande. Las canciones de verdad tienen como un aura que crece y que crece y que crece y muy muy recomendado. También hicieron una gran labor, siento yo, en el caso de los videos. Tuve la posibilidad de ver los videos que ya han estado publicados y hay dos que en verdad me volaron la cabeza. Uno es de About To Drown In, un video de ocho minutos tremendo, y también el de Blind Your Industrial Park. Muy distinto uno al otro, pero en verdad muy muy recomendado para la gente que todavía es fanática del videoclip. Creo que le pusieron harto empeño en lograr ideas como bien ya acabo con la música y en verdad muy muy buenas. Pero nada, yo personalmente solamente palabras positivas para el disco. Lo he escuchado bastante desde que salió este 9 de octubre y todavía no le encuentro pifias, todavía no le encuentro puntos en los cuales yo diga esto está de más o esto no me gusta. Así que nada, le hago el paso a ustedes, Tiquillos, para que también lo comentemos acá entre los tres, porque en verdad creo que va a ser un disco que va a dar que hablar en este último tramo del año. Solamente palabras positivas para los canadienses, así que lo escucho. Sí, como dice la Kille, es una banda para disfrutar en vivo, pero no con gripe y fiebre, como lo fui a ver yo al Parque Los Reyes la última vez que vinieron. Sin embargo, lo pasé muy bien. Pero bueno, no me los podía perder. No me los podía perder. Pero sí, puta, la banda de Nois es más interesante que hay últimamente. Lo curioso y que a mí lo que más me gusta es que para hacer un trío es un cañonazo. O sea, la guitarra, los bajos, las baterías, todo, como dice bien el Aquiles, totalmente descontrolado. Yo creo que quizás su mejor trabajo, su trabajo más completo, porque tiene toda esta velocidad, toda esta energía. Cuesta un poquito también centrarse en los detalles, porque es una banda que no ofrece tantos detalles, sino que es más al hueso, más rápida, más dinámica, y o te pega o no te pega de una. Así que muy, muy buen disco. Yo creo que es un mejor disco que me es. Sí, estoy de acuerdo yo con eso. Una banda que te da y te da, te da. Pero acá se pasaron, sinceramente. Este disco igual lleva poquito publicado al momento que estamos volando este podcast. No voy a decir cuánto, porque obviamente no hay por qué decir cuánto estamos hablando de esto. Pero sí, yo con las veces que lo escuché, me pareció un trabajo sólido, 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 sólido. O sea, la banda puede llevar el ruido de una manera completamente... Es que, a ver, ni siquiera se pronto agarra lo que es impresionante, como el disco avanza, y avanza, y avanza, y como que... Podés sentir que estás escuchando lo mismo, pero no, no es lo mismo, ¿cachai? O sea, es un disco que te pega y te pega, y te pega súper fuerte. Creo que Mets nos tenía acostumbrados a eso, sobre todo cuando se presentan en vivo, pero siento que en un álbum siempre va a ser un poquito más mesurado ese efecto de una banda así potentísima como lo son ellos. Acá creo que, si es que la intención era sonar como suenan en vivo, lo lograron completamente, porque de verdad que suena como que tuviera un enjambre de guitarras. Es una hueá increíble el sonido que logran, y creo yo que va a ser uno de los mejores discos del año, por lo menos ya para mí, se está metiendo en el top 10 bien rápido. Así que, obviamente, el tiempo dirá eso, pero nos contó un trabajo muy, muy sólido, me gustó mucho. Yo, con lo adelanto, me había ido un poquito tranquilo, como que no esperaba tanto al resultado final, pero creo que superaron las expectativas con creces. Muy, muy buena. A mí me habría gustado que este lo hubiera producido Steve Albini en vez del anterior. Ah, sí. Porque este era como para sacarle más... Sí, Steve Albini le habría sacado un ruido ahí considerable a este disco. No sé quién produjo este álbum, de hecho. Está coproducido igual por la banda. Está coproducido igual. Bueno, yo me quedo con eso. Claro, sin ser agresivo o incómodo, es una banda con una energía que siempre va a ir en aumento. Pero por una parte más calmada, sin tanta energía, volvió Travis, que es el lanzamiento que les traigo yo, con Ten Songs, que es su nuevo disco. Y, bueno, ¿qué podemos decir de Travis? Que tienen una virtud muy interesante y es que han sido una banda que es una fábrica de buenas y bonitas canciones. Una mezcla de sensaciones y emociones y así han administrado su catálogo y su receta de canción. Yo me acuerdo que Chris Martin una vez decía en una entrevista que fue Travis quienes inventaron a Coldplay. Él los tomó como una gran influencia. Pero, bueno, hemos visto cómo han tomado caminos diferentes, cómo Coldplay se un poco encandiló con este optimismo colorinche de estadio. Sin embargo, Travis, dentro de su tremenda trayectoria, ha sido siempre una banda muy bajo perfil. Y en Ten Songs, yo creo que rescatan un poquito eso. Tienen más de 20 años de carrera y no han agotado esta receta, no han aburrido en esta receta, no arriesgan mucho para nada, pero aún así siguen sacando canciones que son muy sencillas y muy honestas. Yo creo que este es su disco más conmovedor desde el Where You Stand del 2013, que tiene pequeños guiños, pequeñas notas de sus primeros trabajos. Tiene ahí, si no me equivoco, la tercera canción, Valentín. Es la más potente del disco y, claro, tiene un bajo ahí con distorsión y nada más. Pero el resto, mucho piano, mucha guitarra acústica, como lo que nos tienen acostumbrados. A Ghost, Nina Song también, que es una canción muy bonita en el final. Así que yo creo que Travis nunca va a ser de esas bandas que va a sacar un disco malo y tampoco va a ser una banda que va a arriesgar tanto, sino que su receta es archiconocida y a mí, por lo menos, no es algo que me aburra, sino que todo lo contrario. Creo que es una banda súper completa y la gran virtud esa, que han sido muy bajo perfil y muy honestos. Y eso ha significado tener también este tipo de canciones en una banda tan querida. Claro, me pasa a mí eso. Siento que es un disco de Travis para bien o para mal, para el que le guste y para el que no. Es un disco que, obviamente, a los que seguimos la banda y ahí me meto yo en el saco, me gustó harto. Es la fórmula, el Mati lo dijo, una banda que no arriesga mucho y que también no creo que sea, que no esté en una parada tampoco de hacerlo en un futuro próximo. Creo que es verdad que no han agotado su discurso, pero tampoco aportan cosas nuevas y está bien, ¿cierto? Siento que muchas veces como que se alaba demasiado el cambiar constantemente y quizás eso no es para todas las bandas. Creo que este Ten Songs es un disco bueno, es un disco con canciones muy bonitas. Creo que también es... No lo encuentro un disco malo por ningún lado. Para mí es un disco bueno, es un disco de Travis y eso es todo. Creo que va a pasar por ahí, no va a tener fanáticos nuevos que lleguen por este disco. Creo que la banda tampoco lo está buscando. Ellos hacen música que les guste y está bien. Tampoco creo que somos nadie para pedirle a Travis que cambie a estas alturas de su carrera. Pero nada, creo que el disco va a ser bueno. Un disco más para una discografía muy similar, pero que claramente yo creo que se va a quedar ahí. Como que no creo que pase a mayores, pero aún así un disco bien bueno que logra la esencia de Travis, que va a ser canciones bien bonitas y que también a uno personalmente le gustan bastante y te pueden alegrar el día, ¿no? Como para estos días más bajoneados, Travis y sus Ten Songs. Tiene mucho que ver con la fórmula que dicen ustedes. Aparte que, además de que este disco también marca una obra muy marcada por el trabajo de Frank Hilli y del vocalista, que es como el lyricista principal en este trabajo, también tiene un poco que ver con que la banda, al tener esta fórmula, hace canciones que, o sea, son hitazos seguros, van muy bien probados. De hecho, el disco tiene 10 canciones, obviamente, como le dice el título. Pero si lo pensamos de esas 10 canciones, 6 son singles. El primero que salió el año pasado, Kissing in the Wind, y el más reciente que salió ahora el 6 de octubre y era como ya el último adelanto antes del álbum, que es Waving at the Window. Pero las canciones que nombró Matías, por ejemplo, como Valentine, que es la tercera canción, que es la más potente, también fue un single del disco, All Fall Down, también Ghost, que es el segundo single, que ahí fue con esa canción como que yo dije, oye, va interesante lo que trae detrás de bien este álbum. Pero en el fondo estamos hablando de 6 de 10 canciones que son singles y todas muy buenas canciones. Te habla de una banda que sabe utilizar la fórmula, pero de una buena manera, o sea, no es que estamos cayendo en un reciclaje o en un autoplagio, ¿cachai? O sea, es una banda que no aspira no aspira a arriesgar más y lo que entrega, lo entrega muy bien, o sea, entrega un producto impecable. Y Travis, una banda que además en vivo también es muy buena, yo la recuerdo, no sé si fue el último show de yoga, pero cuando estuvieron en Fizz, me acuerdo que ese concierto estuvo muy, muy entretenido, he tenido oportunidad de verlo dos veces, fue esa y la otra fue cuando estuvo Lana del Rey también, que fue por ahí un festival medio extraño que hicieron en 2013 acá, pero son una banda en vivo, sin duda. Sí, yo también tuve la posibilidad en el Fizz y perfecto, creo que ese es como una situación para ver atrás, como lugar abierto, en la tarde, súper, súper agradable y con tremendos hits, al final la banda se le puede criticar que no hacen nada nuevo, pero hacen siempre canciones que van a pegar y eso no siempre se logra. Y algo que le está pasando a muchas bandas también, creo que cuando vuelva a los conciertos en algún momento si es que vuelven, hay muchas bandas que han sacado discos que están hechos para los shows en vivo y Travis, una de ellas sin duda. Ya con este disco, bueno, cerrando el comentario de Travis, vamos a pasar al último comentario ya de esta jornada, que es el que me corresponde a mí y se trata de All Thoughts Fly, el nuevo álbum de Anna von Hauswolf que ha estado pasando bien piola, al igual que la mayoría de los trabajos de ella, este ya es el quinto trabajo de estudio del artista, artista sueca y que, a ver, yo conocí a Anna von Hauswolf con el álbum anterior, el Death Magic, que es del 2018, que me llamó la atención una vez por casualidad llegué a ese disco y me llamó la atención que ese disco no haya estado en casi ninguna lista de fin de año, en casi ningún lugar, literalmente, es un álbum que no, no, no se habló mucho, pero es espectacular, así que ahí se ganó un fan más que empezó a seguir su carrera y que me sorprendió con el lanzamiento de este álbum All Thoughts Fly porque yo pensé, encontraba difícil que pudiese hacer algo más oscuro y poderoso como lo fue su álbum anterior, pero aquí de verdad se maneja de una manera tremenda, o sea, es un disco que, a ver, tiene una sensación hasta a ratos de incomodidad, no una incomodidad como la lengua ignota que también lo hablamos en su momento, sino que es como un cierto pesar que te da el disco porque es un disco que tiene una carga muy fuerte instrumentalmente hablando porque te genera una atmósfera dura, una atmósfera pesada. Aquí la principal característica que tiene Anna Funhaus por la parte de su voz que tiene una muy buena voz es la manera en la que ella crea atmósfera, sobre todo con el teclado, la atmósfera se toma completamente su trabajo en cada uno de sus discos y aquí en este especialmente siento que el teclado juega un papel fundamental para posicionarte en el relato y plantearte un poquito la intención que tiene el artista detrás del disco. Hay canciones que son tenemos por ejemplo canciones la canción que da nombre al disco dura más de 12 minutos hay canciones de más de 7 minutos la más corta de hecho dura 2 minutos 11 pero hay de todo en el fondo en el álbum creo que es un artista que poquito a poco se ha ido ganando su espacio en la música como más oscura y creo que si no fue con Death Magic con este álbum si va a poder entrar en varias listas de fin de año no sé si lo escucharon chicos que les pareció este trabajo a mí me gusta que estos discos que traes tú porque bueno son un gran descubrimiento y siempre son como en esta misma en esta misma onda soy una persona de primida parece no no pero en el sentido de no sé paso con A.J. Williams lo mismo a Lengua y Nota y claro lo que me gustó de este disco es que juega mucho con las profundidades y con los niveles en los que en los que está presente el órgano que es la mayoría del disco y todo lo que crea con los crescendos de los movimientos es algo que lo hace muy sólido creo que no necesita de una gran producción detrás o de una gran banda detrás o de una orquesta o lo que sea para sonar composo ni nada sino que es más elaborado sino que es un trabajo que en sí ya es súper complejo y súper completo por las posibilidades que entrega el uso del órgano un órgano de iglesia viejo no bacán muy buen disco sí bueno yo también había escuchado el Dead Mike antes no lo escuché cuando salió el año pasado creo que tuve la posibilidad de escucharlo y cuando caché que íbamos a comentar este nuevo disco no sabía que había salido la verdad estaba como muy entusiasmado porque me pasa con el Dead Mike que en verdad siento que es como un libro de terror hecho música y algo que me había gustado mucho era su voz en el disco y para sorpresa mía no me encontré con esa voz ahora entonces como cuando caché que el disco era instrumental me generó un poco de dudas pero la verdad encuentro que logra mantener este como relato terrorífico de una manera perfecta también este disco no era solamente su voz sino que también musicalmente te logra generar esa sensación muy muy oscura como de incertidumbre muy experimental y el disco a mí también me encantó mucho creo que a mí me gustan muchos de estos discos que te generan sensaciones continuas y el disco por lo menos para mí fue un viaje de terror así me sentía viviendo una novela tétrica europea así que nada creo que logra llevarlo muy muy bien me encantó también el uso del órgano creo que que le da como una una sensación experimental súper súper rica al disco y nada tremendo tremendo trabajo de Ana y nada creo que suma otro disco más tremendo ya esta dupla entre el Dead Magic y el All Souls Fly por lo menos para mí 10 de 10 los dos discos es muy muy bueno me gustaron bastante así que nada solamente palabras buenas y que ojalá también siga entregando discos así oscuros y así de espeluznantes y aprovecho cuando estaba hablando en el disco y hablé de las atmósferas que ella creía con su voz no me refería precisamente a este trabajo sino que estaba hablando ella como artista en general para que no quede la duda con eso y otro dato importante que este es su debut en el sello Southern Lord Records que es donde está San O así que me rinca que con esto va a empezar a entregar más álbumes de este tipo porque el Dead Magic lo produjo el mismo productor que trabaja con San O no recuerdo su nombre en este momento pero pero él fue el encargado de trabajar ese disco ya con esto estamos terminando chicos en un tono un poco oscuro estamos terminando el programa de hoy bueno le agradezco a los dos por su tiempo algo que quieran agregar tienen alguna reseña en camino en la página publicada Matías tiene la de Deftons o no? si Matías tiene la de Deftons si la última la de Deftons y bueno un comentario más extenso de Travis también va a estar en el sitio perfecto aquí yo por ahora nada la reseña más reciente que tiene cuál es? Fontaine's DC si no me equivoco si no me equivoco esa ya salió si si así perdido bueno la universitaria me tiene al límite ah perfecto si tiene que estar ahí concentrado en eso tenemos también la lista de los mejores 100 discos de la década para que la visiten a un trabajo que hicimos con el equipo y que esperamos les guste y también se viene en la lista de los mejores 100 discos de o sea no son mejores 100 discos en realidad pero corten eso los mejores discos de 2020 no sé cuántos vamos a dejar pero varios todavía quedan meses para debatirlo si todavía quedan meses pero creo que igual ya está como un poquito claro el camino hay que debatirlo no lo sé recuerden visitarnos en nuestras redes sociales también en nuestro sitio tenemos un montón de artículos tenemos una entrevista con Mark Bowen de Idols arriba para que la puedan se viene otra entrevista que no vamos a decir con qué banda es pero que Matías ahí va a estar pronto si es que se concreta y eso pueden escuchar el sonido de chilenos también los días domingos pueden escuchar el podcast de cine y todos los contenidos que tenemos en Humo Negro para ustedes así que muchas gracias a todos por escucharnos y será hasta la próxima un saludo a los amigos de Facebook que siguen peleando por la década 2010-2019 saludos para ellos